¿Qué es el dueño de la casa? Y me dice, che, vos sos el cantante, ¿no? Y yo le digo, sí. Bueno, acá te traje una guitarra para que toques, algunos temas para la gente. Yo le digo, pero estoy comiendo. Bueno, pero no importa, tocate unos temas para que la gente esté alegre. Esto es una fiesta, qué sé yo, qué, y con todo ese chamullo, termino ahorrando la guitarra. No quiero soltar el cuchillo, pero bueno, como no me va el asesinato, lo dejo ahí un costado. Y bueno, empiezo a tocar. Y lo primero que me dice la gente siempre es, tocate una que sepamos todo. Decime, o sea, hay mil temas que conoce la gente. ¿Qué querés que toque? Y bueno, me pongo en modo automático y empiezo. Estaba el diablo más parado en la esquina de mi barbuena. Y todo así pasa, y pasa la hora, y pasa la... Diez minutos, veinte, yo queriendo comer algo. Uno que está medio borracho al lado, con un pan en la boca, escupiéndome migas. El perro que pasa por abajo de la silla. Y así transcurre todo, y cuando me quiero dar cuenta, pasó una hora, y cuando dejo la guitarra ya se me enfrió la comida, la bebida, todo. La bebida ya no está en el vaso. Y bueno, a veces uno como no tiene ganas de cantar, no tiene ganas de cantar. Pero bueno, la gente quiere divertirse. Así que bueno, así estamos. Un abrazo grande.